En la jornada electoral del 2 de junio, Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, obtuvieron contundentes victorias en siete de las ocho gobernaturas y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México en disputa, con lo que reafirmó su predominio a nivel nacional. El partido oficial logró amplias victorias en la capital del país, Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas y Morelos, y logró arrebatarle Yucatán al PAN, resultados que de quedar confirmados al término del programa de resultados electorales preliminares, le permitirán gobernar 23 entidades, es decir, más de dos terceras partes de la totalidad del país. La marea guinda no pudo completar cargo completo en los comicios en las gobernaturas, pues en Jalisco el candidato del Movimiento Ciudadano, Jesús Pablo Lemos Navarro, se mantenía al frente de la votación, seguido de cerca por la abanderada morenista Claudia Delgadillo González, con una diferencia de poco más de dos puntos y medio, Guanajuato, Bastión Panista, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Vivia Deniz García Muñoz Ledo, registraba una ventaja de poco más de 10 puntos respecto de la morenista Alma Alcaraz Hernández. Como hace seis años, Morena volvió a arrasar en las elecciones federales y locales y se consolida como la principal fuerza electoral en el país. Gobernaturas. ¿Cómo se perfile al nuevo escenario nacional?